Este es un desastre aquí Ximena eh Ximena Lía Lía No mami No A ver los diezitos Lía Lía Mira Lía Los dientitos así mira Lía así Los dientitos Los dientitos Que se los pongan No No Mira Ximena Lía 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 ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando papá Permítame Espérame Estoy trabajando No te preocupes mamá Acá hay más Quema Aquí hay Ahí está Ahí está Ten Voy a hacer otro y ahorita me lo da A ver Permítame Aquí está el hueco A ver si me lo da Aquí está la patota Ahí está Ten mamá Ten Eres para ti Y No No A ver Este paresito Ten Esto hiere Se enojo Se enojo Se enojo Se enojo Se enojo